¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, espero que todas y todos estén súper bien. Yo estoy feliz de estar después de dos semanas aquí otra vez con ustedes y hoy les traigo un postre, es una carlota de durazno y fue una petición de una suscriptora, así que vamos a empezar con el video. Y los ingredientes que vamos a necesitar son duraznos en almíbar y la cantidad depende de qué tanto durazno le quieras poner al postre y lo primero que vamos a hacer es separar los duraznos del almíbar, así cada uno en una tacita. También vamos a necesitar una lata de leche condensada, la mía es de 14 onzas, una lata de leche evaporada de 12 onzas, galletas María o algunas que sean así como de este mismo estilo. Por último una taza de zumo de limón, yo utilicé aproximadamente como unos 7 limones así, bien grandecitos. Y ahora sí vamos con el procedimiento, lo primero es poner la lata de leche condensada en la licuadora y puedes ayudarte con una espátula, con una cuchara para no desperdiciarla. También vamos a poner la leche evaporada y vamos a licuar muy muy bien. Ahora vamos a parar un momentico para ponerle el zumo de limón y seguimos licuando. Y pueden ver como la mezcla va cogiendo como una consistencia más espesa y esto es lo que hace el limón, así que tiene que quedar algo así, pero si la tuya no está así puedes agregarle un poco más de zumo de limón. Ahora cogemos una galleta y la pasamos por el almíbar del durazno, así de esta manera y la ponemos en el recipiente. Vamos a hacer una capa de galletas, así que bueno ya saben la mojan y la ponen en el recipiente. Cuando esté lista nuestra capa de galletas lo que vamos a hacer es a poner un poquito de la mezcla, pero primero revolvemos en el vaso de la licuadora y ponemos un poquito de mezcla sobre las galletas y con la ayuda de la espátula vamos a esparcir muy bien cubriendo todas las galletas. Y ahora otra capa de galletas. Igual el mismo procedimiento la mojamos en el almíbar del durazno y la ponemos encima de la crema. Recuerda tener las manos muy limpias para coger las galletas y es básicamente eso, poner una capa de galletas, una capa de crema, galletas y crema hasta que nuestro recipiente quede completamente lleno. También vamos a poner los trozos de durazno y bueno pueden ponerlos así como vienen ya en la laza, un poquito grandecitos o si no cortarlos en trocitos más pequeñitos y ponerlos de esta manera. Por último cubrimos con una capa de crema y listo, vamos a ponerlo en el congelador en la parte de arriba. Yo lo dejé toda la noche y bueno así es como tiene que quedar bien bien durito. Y listo ya solamente queda servirlo y puedes dejar algunos pedacitos de durazno para decorarlo en el momento de servirlo y que te quede así y se vea mucho más rico, delicioso. En serio sabe súper rico, así como muy cremosito. Bueno esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo porque está súper súper rico. Y bueno en Colombia yo no sé si consigan esas galletas María, pero si no pueden utilizar esas Mou, esas que vienen en una bolsita así pequeñita que son como no sé 300 pesos, pueden utilizar de esas o unas galletas de vainilla, así que sean como el estilo de Mou. Y bueno nada, espero que les haya gustado a todos, que se animen a hacerlo o no olviden compartir este video, darle like si les gustó y si aún no están suscritos los invito a que lo hagan en el botón que dice suscribirse. Y quiero enviarle un saludito a Melgy de León y a Andrea. Gracias por ver mis videos, les mando un fuerte abrazote y nos vemos en el próximo. Bye.